Unos 4 o 5 minutillos de cortesía se irán incorporando, estamos 61, hay un total de 100 personas inscritas, pero yo creo que merece la pena empezar en tiempo por respeto a los puntuales, sobre todo. Bueno, pues lo primero, buenos días, bienvenido a este tercer meetup en torno al coronavirus que se organiza desde la iniciativa de Granada Salud. Y en esta ocasión, esta sesión en concreto ha sido organizada junto con la Asociación de Clastes de Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica y el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. Así que quiero dar la bienvenida y la palabra a Ana Gudo, directora gerente de la Fundación y a Vito Episcopo, que es el secretario general de la Asociación de Aon Granada Tech City. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a esta llamada que hacemos, que ya es la tercera. Yo soy Ana Gudo, gerente de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud. Y estos meetups surgen como un intento de poner en común las diferentes iniciativas que se están moviendo en los diferentes aspectos que tienen que ver con esta pandemia que nos ocupa. Hasta ahora hemos llevado a cabo dos meetups que han tenido bastante buena afluencia y acogida. El primero fue más un meetup relacionado con lo que es compartir proyectos de diferentes índoles de investigación. El segundo se enfocó más en los aprendizajes clínicos. Y este tercero queríamos enfocarlo hacia, y ahora qué, volvemos al funcionamiento dentro de poco y queremos poner en común básicamente qué es lo que se está preparando en ese aspecto. No me quiero extender mucho más, sí que me gustaría agradecerle también a Vito, que está aquí con nosotros, su coparticipación, su coorganización, y pedirle que por favor nos diga unas palabras de bienvenida también él. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ana, muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Veo un montón de caras amigas en la pantalla, siempre le agradecer, aunque veo que no a todo el mundo le siente igual de bien el confinamiento. Muchas gracias Ana y al PTS por contar con un granada, con nuestro cláster, nuestro cláster andaluz, pero que nació en Granada, y con una muy fuerte vinculación con Granada. Nosotros vamos a apartar hoy la pata más tecnológica y ver de qué manera la tecnología está ayudando o está, por lo menos colaborando en esta situación tan compleja y tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias Ana, Vito. Queremos saludar también a Daniel Escazcena, director del proyecto de la Consejería de Economía y Conocimiento, Empresa y Universidad. Estaba también por aquí, no sé si quieres saludar. Sí, buenos días a todos. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Estará mi compañero Jaime Durán y yo durante todas las sesiones. Y bueno, y algunas empresas que tenemos en la iniciativa de la plataforma que ha montado la Junta de Andalucía, que contaremos más adelante. Muchas gracias y buenos días a todos. Perfecto, hablaremos después de esa plataforma. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con el programa que tenemos previsto. Hay como dos partes. Una es de gente que hemos invitado para que nos hable de temas concretos y luego también empresas que tienen iniciativas, que quieren compartir o que buscan partner o que buscan colaboración. ¿De acuerdo? Entonces, la parte primera, vamos a hablar de epidemiología y de modelos matemáticos, de retos organizativos frente al coronavirus y de iniciativas en health y de aplicaciones TIC y de inteligencia artificial. Vamos a empezar, si os parece, por la parte más dura, la de las matemáticas. A primera hora de la mañana, con Pablo Sánchez Villegas, que es técnico de proyectos de salud pública y ciudadanía de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues soy, como decía Oscar, soy Pablo Sánchez Villegas. Soy matemático, trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública y, bueno, suelo ponerle la cabeza a lo que perdía a los alumnos con la cuestión de la estadística y la ciencia de datos y todo esto, ¿no? Bien, quería hablaros un poco de lo que es el aterrizaje, ¿no? De un poco lo que representan, cómo aterrizan las matemáticas dentro de lo que es la epidemiología y la salud pública. Van a ser posiblemente generalidades, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis todo esto, seguro, ¿no? Pero sí me gustaría, pues eso, introducirlo de alguna manera. Vamos a ver si soy capaz de compartir aquí la pantalla, que yo creo que sí. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfectamente. Estupendo. Listo. Pues vamos a empezar un poco con una historieta, ¿no? Bueno, a algunos seguro que os suena este John Snow, ¿no? El primer John Snow que fue famoso. Este médico, por ahí por el año 1800 y pico, en Londres, había un problema con el cólera y se dedicó a coger un mapa, ¿no? Y empezar a pintar puntitos donde, en los sitios, ¿no? En las casas donde había algún caso de cólera. Claro, no se conocía entonces cómo, de dónde salía esta enfermedad, cómo se contagiaba. Y resulta que, por la iniciativa de este hombre, después de pintar el mapa, vio que había como unos clústeres, ¿no? De casos de cólera y que estaban, además, alrededor de una fuente, ¿no? Claro, entonces él empezó a pensar que es que el agua que se estaba yendo de aquella fuente estaba transmitiendo, de alguna manera, alguna enfermedad. A partir de ahí, pues ya a las autoridades locales le dictó a que cerraran esas fuentes y a partir de ahí se empezó un poco a mitigar la cuestión del brote de cólera. En base a la observación, fue capaz de ayudar a que las autoridades tomaran medidas un poco para terminar con aquella cuestión. De una manera un poco más formal, podemos recordar que la epidemiología no es otra cosa que la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y los problemas de salud en las poblaciones. Quiero aquí hacer una distinción, aunque seguro que la conocéis ya, entre lo que sería la clínica, el atender a un paciente concreto, y lo que trata de la salud de las poblaciones, de la epidemiología, en este caso, como parte de la salud pública. Bien, aterrizando un poquito más todavía, ahora mismo, con los tiempos estos que nos ha tocado vivir, la idea es, con los datos que tenemos, intentar generar de alguna manera, modelos, en este caso, modelos matemáticos, que nos puedan ayudar a comprender, a interpretar, qué es lo que está ocurriendo por una parte y cómo se puede actuar en consecuencia. Para ello, en particular, permítanme, a modo de ejemplo, desde las Escuelas de la Universidad de Salud Pública, estamos colaborando, estamos asesorando a la Consejería de Salud, en base a lo que es la distribución y las predicciones de los casos de COVID-19, por una parte, de los contagios, por otra parte, de lo que son los fallecimientos, y por otra parte, también, lo que son las camas, el número de camas que hay, si estamos cerca de llegar al límite, un poco de las camas o no, ese tipo de cuestiones. Y he querido poner esta gráfica a modo de ejemplo un poco de la línea de lo que viene a ser, en este caso, un modelo de predicción del número de fallecidos por COVID-19, esto es a nivel nacional, ¿de acuerdo? Los datos que publica el Ministerio todos los días. Les cuento un poco este gráfico, sin entrar tampoco en muchos detalles por no hacer sufrir a nadie. Resulta que vamos observando a lo largo del tiempo estos puntitos negros en la gráfica, que son las observaciones de los fallecidos acumulados. Eso quiere decir que el primer día si hay uno, el segundo día si hay otro, pues ya tenemos dos, si hay otros tres, ya tenemos cinco, se van acumulando. La idea, ¿cuál es? La idea es que esa serie de puntitos, intentar ajustar algún tipo de modelo matemático que se ajuste a esa línea, en el tiempo que se ajuste a esa tendencia, con eso, ¿qué conseguimos? Conseguimos, si ven esta línea aquí azul, que serían los fallecidos acumulados, estamos intentando que la curva se ajuste lo mejor posible a esos puntitos. Claro, llega un momento en el que estamos, posiblemente en el día presente, ya no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero de alguna manera, con este tipo de curvas podemos intentar predecirlo. Aquí vemos que la curva, un crecimiento acumulativo tiene forma de S y el final de la curva se allana completamente y ahí habría lo que sería una asíntota, lo que sería el límite, lo que aquí hemos venido a llamar el horizonte, cuántas personas se estima más o menos que pudieran fallecer en España. Una cosa que quiero dejar clara sobre los modelos predictivos y es que en ningún caso son bolas de cristal y adivino. Claro, pueden ocurrir cosas diariamente que quiebren estas tendencias que se están produciendo. Pues bien, a través de un modelo como este podemos intentar predecir el número de contagiados que puede haber al final de la epidemia y luego, por otra parte también, esa función acumulativa que se podría interpretar como una función de distribución de una variable aleatoria, eso tiene una derivada que es la función de densidad, que sería la curva de abajo, que sería la incidencia diaria. De esta manera, pues hemos podido ir prediciendo cuándo se iba a dar el famoso pico de la curva, la montañita esta, el pico de la montañita de la curva roja de abajo, claro, ahora a caballo pasado, ya a finales de marzo, primero de abril, fue cuando pasamos estos picos. Claro, ahora parece fácil predecir el pasado, claro, pero es que estos modelos al principio de la curva ya estaban prediciendo este tipo de tendencia, que ahí era la bonanza de esto y la utilidad de esto para que la administración sanitaria pudiera prepararse para lo que pudiera venir. Ahora, si me permiten un segundito también y una manera un poquito más dinámica, aquí vemos a nivel andaluz la distribución de los contagios, la distribución diaria, el día 25 de marzo se predecía de esa manera, el día 26 de marzo se predecía de esta manera, el día 27 de marzo de esta otra, el 28, el 29, el 30, el caso es que en un principio la tendencia apuntaba hacia mucho más arriba, pero al final, a medida que iban sucediéndose los días, se volvían a recalcular los modelos y esa curva tiraba hacia abajo. Este es el famoso tira para abajo, el famoso aplanamiento de la curva de la que tanto se ha hablado, de la curva de la epidemia. Bien, de alguna manera, y por terminar un poco en el aterrizaje de esto, estas curvitas que hemos visto por una parte, el mapa de John Snow por otra parte, no deja de ser, el mapa de John Snow era un visionario, este hombre, aquello era un sistema de información geográfica, básicamente. Lo que había hecho, había sido modelizar espacialmente una epidemia, en este caso de cólera. Nosotros, de alguna manera, lo que estamos haciendo también es modelizar una epidemia, en este caso de COVID, pero no como sistema de información geográfica, no de manera espacial, digamos, sino que de manera temporal. como lo comentaba hace un momento, como la función de distribución de una variable aleatoria y su función de densidad. Básicamente, el mensaje, un poco, con el que quería terminar, creo que voy bien de tiempo, Oscar, corrígeme. Un segundo, perfecto. Bien, con lo que quería terminar, es que con este mensaje que la epidemiología realmente es una ciencia especialmente útil como herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Es posible investigar, lucirse, hacer cosas preciosas y además divertidísimas, pero yo lo que reivindico es la utilidad de este tipo de herramientas. De este tipo de herramientas, este es un ejemplo muy concreto, muy sencillito, pero hay muchísimas más y ahora los compañeros y compañeras nos hablarán mucho más de eso. Y en lo que quería incidir, como matemático, voy a defender mi causa, que las matemáticas son el lenguaje de la epidemiología. Por eso considero importante también, no solamente el hacer modelos, interpretarlos, sino también lo que es la propia divulgación de las matemáticas y abogo y abogo por ello, de hecho. Muchas gracias, Pablo. Lanzo una pregunta a JJ Marello, que solamente lo conoce, profesor de la Universidad Granada. Dice, si aún utiliza un crecimiento logístico con Profet, ¿no? Dice, a nivel andaluz, ¿cuál es la bondad de ajuste de los nuevos fallecimientos? ¿Se cambió el criterio de consideración en fallecimiento por coronavirus a mitad de la serie temporal? Fíjate, por una parte, la primera pregunta era lo del crecimiento logístico, claro, ese ha ido a dar, ¿cómo era el nombre, perdón, de quien preguntaba? JJ Marello. Ah, José Juan. Ah, bien. Es una curva, la curva esta de, ¿cómo está José Juan? La curva esa es una curva de la familia, de la sigmoide, ¿no? En este caso no es exactamente una, no es exactamente una curva, ¿no?, de un modelo logístico, aunque se parece, se parece bastante. Ahora mismo, pues, comentar eso, que está dentro de la curva de la sigmoide, porque, ya digo, porque es un crecimiento en forma de ese, comentar también que estamos preparando una pequeña publicación, ¿no?, con la metodología de esto y luego decir también que, en cuanto a las bondades del ajuste, que íbamos probando todos los días, esto es un poco lo del ensayo, todos los días se van recalculando los modelos, pero con el modelo de un día se intentaban predecir lo del día siguiente, los dos o tres días siguientes. Estamos hablando en torno a errores no mayores del uno o el uno y medio por ciento, ¿sí?, de las predicciones de cada uno de los modelos que tenemos a nivel nacional por autonomía, a nivel andaluz, que en este caso es el trabajo que estamos haciendo con la Consejería de Salud y a nivel provincial. Estamos hablando de errores muy pequeños, se ajusta, realmente viene el modelo a los datos. Luego decir, por otra parte, también, que cuando hay cambios, claro, en lo que se está midiendo, necesariamente, el modelo tiene que asumir de alguna manera eso. Si al principio estamos contando muertes definidas de esta manera, el modelo predice muertes definidas de esa manera. si a mitad de camino se cambia el criterio a la hora de contar con la forma que se tiene de contar los contagiados, ¿no? La cuestión esta de que si cuento los que tienen síntomas o también a los asintomáticos, bien, en el histórico, el modelo ha ido prediciendo, como se ha venido contando, que era sin asintomático en el momento en el que se incluyen los asintomáticos, si es cierto que el modelo necesita de un par de días o tres para hacerse, para interiorizar esa nueva manera de contar. Ahora mismo estamos un poco esperando así, si me permitís la expresión, el ajo pollo, los modelos, pero parece que se están adaptando bastante bien. Lo que pasa es que estos primeros días en los cambios de criterios le cuesta, los engranajes del propio modelo, le cuesta un poco habituarse, pero yo creo que se están haciendo bastante bien a la forma nueva de contar. Vale. Vamos a intentar hacer respuesta un pelín más cortita porque si no no llegamos, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Voy a dar la palabra ahora a Santi García Cremades, que es profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ellos trabajan con modelos asociados a genómica en GWAS y en estos días está apareciendo en bastantes medios de comunicación como casi como es como el brasero en meteorología, pero es para los modelos de COVID. Santi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No sé si se ve la imagen, creo que me ha quitado la imagen. Sí, la hemos quitado por defecto, ponla tú. Dice, no se puede iniciar porque el hospedador lo detuvo. Hospedador, déjale. Sino que la matemática ya se ha quedado hasta ahora, a veces no entran bien. Bueno, me ha encantado lo de Pablo, lo primero, me ha encantado la exposición y esa visión que he estado viendo todos los días de las estadísticas. Ahora. hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias a Óscar por invitarme y a todos los que estáis ahí por este momento de compartir conocimiento y cada uno su perspectiva de este asunto. Yo tengo que decir que, claro, este momento nos está superando entre comillas a todos y estamos ante un reto científico histórico y estamos trabajando bajo urgencia, bajo unas premisas que no son las adecuadas a veces y estamos haciendo lo que podemos todos en tiempos express. Yo trabajo en la Universidad de Miguel Hernández de Elche y mi grupo de investigación siempre se ha dedicado a las series temporales, series temporales y modelos multivariantes. Entonces, estamos aquí ante un montón de perspectivas diferentes, voy a hablar de estadísticas y matemáticas, ahí lo voy a mezclar y, claro, estamos ante un montón de perspectivas diferentes de diferentes áreas sobre un mismo asunto y un mismo asunto que tiene un montón de ruido, un montón de, como estáis comentando antes, también un montón de fallos de medición o recogida de datos muy sesgada. Si comparamos con otros países, vamos a tener también modelos no homogéneos, cada país mide diferente, pero sí que las matemáticas aquí son muy útiles para ver, pues lo primero, hacia dónde vamos, es decir, en qué momento estamos de la curva, como mostraba Pablo, en qué momento estamos, en qué estado estamos para tener esperanza, que eso a nivel de divulgación y a nivel de la gente es importantísimo, ahora mismo que tengan la gente que tenga una objetividad de la mira de dónde estamos, eso es muy importante y después, sobre todo, para entender la enfermedad, que esto es la clave de aquí, si hablamos de investigación. Os voy a compartir la pantalla que tengo aquí unas grafiquitas que últimamente, como dice Óscar, el brasero de... A mí me dicen gráficas y bueno, lo primero de todo, creo que se ve, Tengo aquí la gráfica arriba, que es la de fallecidos diarios, que es la que comentaba Pablo, que si lo asociamos, que aquí es una curva por medias móviles, si son los mismos datos, pero medidos, en lugar de cada día, que nosotros tenemos como máximo, tenemos una información diaria nacional. Pues aquí son los fallecidos de forma... Con medias móviles, que es de forma semanal. ¿Vale? Esta semana, con respecto a ayer, con su sonada. ¿Vale? Y así, es más fácil medir una semana que dices, el lunes fue bueno, el martes fue malo, el miércoles haces una media y una ponderación y así se ve una suavidad. Vemos mejor en qué punto estamos de esa distribución que comentaba. Entonces, estamos aquí en el momento de bajada, el punto máximo está aquí, hemos achatado la curva, eso se puede demostrar, lo ha visto Balwick muy bien, yo lo he visto también con la curtosis, que también se ve cómo ha cambiado la inclinación, digamos, el apuntamiento de la curva ha cambiado, aquí a partir de este momento cambió y pasó a ser más achatado de la curva normal y aquí también podemos ver el punto máximo en la curva está de abajo en la curva azul, que yo siempre llamo la aceleración, que es la segunda derivada, que yo sé que nos encantaban las derivadas en matemáticas a todos, ¿no? Pues aquí vemos la segunda derivada de la acumulada o la primera derivada de la diaria, que siempre lo digo, la roja es la derivada de la acumulada y la azul es la derivada de la diaria, ¿vale? de los casos diarios. Yo siempre lo cuento así, pero ya digo, esto lo voy a retomar y sobre todo os voy a dar varias perspectivas de matemáticas sobre lo que está pasando. Primero de todo, en mi grupo de investigación nos dedicamos al sistema dinámico y trabajamos sobre el caos y el caos os lo voy a mostrar aquí. Este es mi... uno de los trabajos que hemos hecho, que es un trabajo ya conocido, que es la función logística. La función logística está muy presente en estos días porque aunque no estamos en una función logística, porque no estamos en una variable dicotómica, dicotómica sería de 0 a 1, porque aquí no tenemos el 0 y el 1, no conocemos cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Aquí no tenemos dos cosas que elegir si no tenemos una función continua, pero sí que es de la familia de la logística. Entonces, esta es otra de la familia de la logística que si aplicas en sistemas dinámicos vemos que haciendo un recorrido aquí, el sistema dinámico sería como hacer un recorrido así con la flechita dentro de la curva veríamos que depende del parámetro podríamos obtener un sistema caótico o estable con un parámetro que aquí está oscilando entre 2 y 4. En 3,9 como veis aquí abajo a la derecha vemos ahí un sistema caótico que es lo que está pasando en estos tiempos. Algo que una medición muy ligera que provoca en un resultado pues muy inesperado que se habla siempre. pues esto es lo que lo que se traduce en matemáticas como el caos algo que tú no puedes predecir y si veis la función es algo súper simple que es una parábola como hacía también Jesús Listo pues aquí también hay parábolas rx por x-1 una función tan simple como esa ya provoca un caos lo podríamos mirar desde ese punto de vista matemático desde uno de sistema dinámico yo también trabajé en la herradura de Smael que se llama esta función que es más de topología y trabaja el mismo concepto es decir si vamos a a un cuadradito si lo doblásemos como si fuera una herradura vemos vemos como si lo doblas y lo doblas otra vez esto dos puntitos aquí muy cercanos del cuadrado pueden provocar si no para de doblar la herradura de Smael no para de aplicar esa función de herradura podría estar en dos puntos muy lejanos esto es al final la definición de caos caos en sentido de Vanell que es dos puntos cercanos provocan dos puntos lejanos nosotros lo conocemos todo me olvido del caos y voy a los modelos matemáticos que como decía Oscar a lo que me dedico y concretamente trabajo en los modelos de GWOS que son de estudios de caso control y concretamente estoy investigando sobre Alzheimer estoy trabajando con la Fundación AC de Barcelona que tienen más que nada tienen muchas matrices yo trabajo a través de los datos y ahí hay genetistas que interpretan lo que yo hago yo hago el modelo Tomás genetista genetista interpreta estos datos de aquí pues tenemos los modelos y también se podría dar una visión si tuviésemos pacientes o gente caso y gente control para medir este caso del coronavirus que nos toca pues podríamos medir también la distribución genética si hay algún patrón genético o sea un gen que induce a detectar o no detectar la enfermedad esto ya sería una cuestión también a estudiar es otra visión otra visión de modelo estadístico a nivel de supercomputación porque aquí ya requerimos ordenadores muy pesados y muy potentes otra visión me voy ahora a otra visión nueva que es en estadística lo que se conoce como análisis multivariante análisis multivariante está en todas las áreas de la ciencia desde la medicina yo doy clase de medicina y estudiamos RSPSS que es lo típico que también nos gusta mucho a todos a través de muchas variables intentar explicar una de ellas en este caso esa variable más importante podríamos decir que es el número de casos graves que dicen que en epidemiología es clave esa variable o el número de fallecidos que es el que más nos toca todo por dentro o el número de infectados si subiésemos de verdad el número total de infectados si tuviésemos los test masivos así que una variable muy interesante a estudiar y es una visión que se podría hacer a través de otra multitud de variables y no solamente hablo de variables puramente de la enfermedad como puede ser el número de test puede ser una variable que explica el número de contagios o la población que es evidente esto también se habla mucho de estos días el país de cuántos fallecidos por millón de habitantes ¿vale? que de momento España estaba ahí como número uno y estamos viendo que como esto también se va se va modificando todos los días y enseguida Bélgica nos va a superar Estados Unidos está aquí creciendo como la espuma ¿vale? estamos hablando de crecimientos a través de otras variables ¿vale? es decir cómo explica una función un movimiento otras variables esto es análisis multivariante otra visión ¿vale? otra más entre la más conocida de todas es el modelo SIR y este es el que más se está hablando porque es el modelo epidemiológico por excelencia y aquí de forma simplificada siempre se habla de la S la I la R la S somos susceptibles somos todos a priori somos susceptibles empieza en 100% por tanto y va bajando conforme va subiendo el número de infectados y los infectados son la I ¿vale? le digo que no hay que confundir infectados con diagnosticados que es lo que tenemos ahora mismo todos los días que salen en los medios y el Ministerio de Sanidad publica el número de diagnosticados que no es el mismo que el número de infectados se habla de que si son por 10 si son por 8 esto no sabemos es un misterio ¿vale? y hay que seguir investigando bueno entonces los S pasan a ser Is y los Is pasan a ser recuperados en un gran porcentaje estamos viendo que la letalidad de la enfermedad no es demasiado alta pero sí que también en recuperados como veis aquí también se cuentan los fallecidos ¿vale? aquí ponen muertes adicionales y aquí los fallecidos ¿por qué? porque aquí en realidad en vez de recuperados lo que se cuenta son las altas y aquí por cosa médica pues un alta es también un exitus es un alta ¿vale? entonces aquí vemos el modelo simplificado que es el que se ve siempre aquí pero como veis aquí hay muchas variables a tener en cuenta los fallecidos de forma natural por otros motivos también los nacimientos y aquí no está pero también hay un modelo que se llama SEIR con la E de expuestos que eso es la clave del rebrote y de la palabra clave también en estos días que es monitorizar el rebrote monitorizar este esta desescalada del confinamiento ¿vale? de cómo vamos a medir eso entonces es otro modelo diferente Santi un minuto un minuto venga pues aquí tenemos el modelo SEIR muy simplificado y esto lo ha comentado también muy bien Pablo que es la curva esta famosa que tenemos que aplanar la curva efectivamente la hemos achatado que es la curva de los infectados ¿vale? para que no se saturase el sistema sanitario el motivo es muy claro y estamos en el momento donde los R han superado es decir las altas están superando estamos viendo ahí como están yendo de la mano pero están superando a los casos activos ¿vale? otra visión de epidemiología y de este momento pero yo ya digo que en mi grupo de investigación trabajamos las series temporales os voy a enseñar simplemente que es otra visión una visión predictiva de dónde estamos y hacia dónde vamos que es muy importante y en series temporales trabajamos dos conceptos tendencia y estacionalidad entonces yo con esto hice aquí unas pruebas a ver en los días anteriores como veis aquí a una semana vista pues teníamos aquí 550 513 538 y el ajuste era bastante aproximado a lo real comentaba Pablo que era un 1,5% en su modelo que era un modelo de la familia logística y aquí estamos en un modelo que es de series temporales puramente y con un error de 2% 1% 2% aquí como decía Pablo no es jugar a la bola de cristal sino entender un poco más la enfermedad y hacia dónde vamos así que os quería mostrar simplemente este tipo mira, infinitas gracias os quería enseñar simplemente los las diferentes perspectivas matemáticas de este asunto muchas gracias Santi JJ creo que tenía algunos comentarios seguramente porque no esperaba que se hiciese una exposición de los diferentes tipos de sistemas estaba diciendo dice la epidemiología dice no es un sistema caótico es un sistema complejo al filo del caos al filo del caos sí si 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 quiere intervenir un minuto no yo no JJ no bueno era simplemente un pequeño pequeño comentario al margen o sea en este caso se trata de un sistema complejo sobre todo en el momento que se ha hecho el confinamiento y entonces no hay dispersión sin ningún tipo de sin ningún tipo de control o límite entre otras personas ¿no? entonces sería un sistema caótico si todos los posibles contagiados estuvieran en contacto con unos con otros ¿no? pero pero en este caso al limitarse incluso en caso normal ¿no? porque al final no todo el mundo tiene contacto con todo el mundo es muy difícil calificarlo como sistema caótico ¿no? no, no yo me refería a nivel mundial si intentamos predecir esto a nivel mundial vemos que la dificultad es enorme y predecir qué país va a ser ahora el que va a llegar un repunte tiene ahí unas condiciones de sensibilidad muy altas sí pero es una visión nueva también de ver este tipo de gol yo tengo un comentario también adelante sí en un sistema caótico es decir tiene sensibilidad a las condiciones iniciales porque algunos parámetros pueden estar en rangos caóticos ¿no? hablaste de la ecuación logística pero uno no puede determinar si esa ecuación es decir si el modelo explicado a través de un sistema logístico está en parámetro que pueda ir a la estabilidad para irse al caos ¿no? como he visto como he mostrado aquí es que los parámetros de un decimal a otro decimal que eso es una fantasía medirlo ahora mismo no se puede medir esto es una una demostración que te vas al caos o a una zona de atractor de atracción es decir de estabilidad con un parámetro muy sensible por eso estamos en condiciones sensibles pero era un modelo no aplicado a ningún tipo real era un modelo teórico para entender que estamos ante una dificultad pues matemática evidente pero eso es una visión de sistemas dinámicos que nada tiene que ver con la estadística con los modelos estadísticos era una visión diferente sí, sí, no por eso es que decía porque como dice JJ es un sistema dinámico complejo de hecho es complejo porque tiene la interacción de múltiples agentes y pues surgir comportamiento emergente que no son deducibles de estas interacciones locales ¿vale? entonces claro el problema de esto es más intentar hacer un modelo basado en agentes en donde tú puedas simular los tipos de escenario y poder establecer los mecanismos de interacción entre esto ¿no? pero vamos a avanzar Santi quita la pantalla los demás por favor sean micros porque si no no podemos avanzar muchas gracias yo voy a ir recogiendo las preguntas ¿vale? y al final se pueden ir haciendo también ¿vale? pero también por eso cuando el tema gracias Santi gracias tenemos otra intervención en este caso de José Javier Ramasco pero no lo veo con ese nombre no sé si se habrá conectado ni no tiene el nombre puesto José Javier ¿estás por ahí? ¿hola? ¿puedo quitar los micros quien no esté interviniendo por favor? vale bueno José Javier no se ha podido incorporar ya me ha avisado de que estaba bastante ocupado y podía pasar no pasa nada vamos a pasar a la siguiente intervención insisto por favor quitar los micros y si no por favor los que estemos en fricciones silenciar los micros que estén activados ¿vale? vamos a pasar a la parte de reto organizativo con Joaquín Caballero que es consultor en temas de seguridad y prevención tiene más de 35 años de experiencia en gestión de empresas multinacionales en el sector de la seguridad privada y es además asesor externo o no sé si lo eres o lo has sido del implantador del plan de de protección de la Alhambra y el Generalife entre otros bienvenido Joaquín Joaquín Sí, buenos días vamos a ver si la imagen la tenemos Sí, la activamos enseguida Bueno, mientras sale la imagen o no doy gracias a la organización en el sentido de que bueno pues que mi tema es diferente diferente a lo que estoy tratando pero ese es un punto de vista empresarial Bueno, creo que ahora sí tengo pantalla y se me escucha perfectamente ¿no, Oscar? Sí, perfecto Bueno, pues mi perspectiva y mi tema es un poco diferente al vuestro es un tema empresarial de análisis de riesgos históricos Bueno, yo estudié como implantador del plan de autoprotección donde teníamos la función específica de hacer un análisis de riesgos dentro de ese plan que después lo voy a explicar un poquito más y ser un poquito más extensivo Una de las funciones que teníamos era pues el análisis concretamente de ese riesgo biológico donde en ese momento ya que habas tocado el tema pues se creó un comité asesor donde todas las partes vivas que tenían bueno, pues competencias hablamos empezando por el 112 el centro de emergencias dejamos a ver no sé si se me está escuchando bien ¿no, Oscar? Sí perfecto sin problema nosotros creo que es el futuro creamos un comité asesor técnico con profesionales donde concretamente este riesgo ya lo hace ya pues en unos 15 años ya lo tuvimos trabajando conjuntamente con las fuerzas de seguridad del estado guardia civil colectiva nacional colectiva local 112 protección civil estaba pues hospitales concretamente salud dirección de salud en ese momento estaba el hospital San Cecilio estaba en obras y ya lo teníamos enfocado para lo que era evacuar posibles afectados con ese riesgo biológico aparte de otros riesgos como era el terrorismo y demás para no ir por esa línea mi intención hoy es enlazar lo que es la seguridad privada con el tema de prevención mi opinión es que no ha pillado la vaca es decir que no ha faltado pues esa prevención esa previsión de lo que no ha llegado a esta pandemia pienso que se podía trabajado un poco más es decir tenemos herramientas para no exactamente este tipo de pandemias pero sí de los riesgos a nivel de empresas en relación con la prevención es cierto que nosotros los empresarios una de las funciones que tenemos es tenemos la responsabilidad civil penal de tener esas medidas de trabajar en base a unos documentos que son los planes de emergencia los planes de autoprotección la de seguridad la obligación que tenemos los empresarios es en colaboración con los trabajadores y los servicios de prevención es la de informar la de formar a estos trabajadores prever esas evacuaciones prever esos simulacros que realmente tenemos en esos documentos que ya digo insiste ahora después lo que haré otra vez y lo que sí quiero transmitir que la prevención si no hay un seguimiento si no hay un control pues no se resuelve entonces que nos lleva a este tipo de responsabilidad civil y penal de hecho como decimos está el concepto del invigilando del empresario significa más o menos que aparte de tener contratado estas empresas estos trabajadores estos servicios de prevención nuestra obligación es la de tener realmente certificación de que estamos llevando a cabo estas contrataciones no basta tener contratados sino que tenemos que supervisarlos hay mecanismos e empresas donde realmente tanto en la empresa privada como en las situaciones públicas tenemos herramientas más que suficientes para tener una certificación de que ese trabajo se está llevando a cabo voy a empezar con el tema de la seguridad privada es un mundo que lo he vivido directamente muchos años y está la figura del vigilante de seguridad que como dice el ministerio de interior son trabajadores que están en contacto en contacto directo son trabajadores de riego bajo que estamos ubicados pues por ejemplo lo que son los hospitales los hospitales es el tema de pues el tema trenes tema de metros tema de puertas es decir tenemos una con el coronavirus con el COVID-19 donde hay una serie de medidas unos protocolos de actuación hay unos manuales donde realmente estos profesionales intentan llevar a cabo su trabajo pero es cierto que como decía antes no hemos sido previsores no hemos sido medios son figuras que bueno son el tema médico el tema policial el tema del ministerio interior bueno pues también es cierto que tenemos bastantes muertes en este sector a causa del coronavirus entonces me gustaría darle un valor también sin muchas protecciones porque no hemos sido previsores están llevando su trabajo 100% en conexión con los centros de prevención de riesgos laborales que con los cuales se está haciendo pues esos protocolos de actuación que estamos hablando que significa pues que esos trabajadores que tienen bueno están considerados como de contacto estrecho según la certificación del ministerio de sanidad los pasos confirmados lo que hacemos es remitir estos servicios de prevención a los medios de cabecera y a su vez estos hacemos el informe de incapacidad pues laboral la cual va atributado a lo que es servicio público de salud y el índice es darle como baja por accidente de trabajo lo que decía antes tenemos una serie de documentos vivos dentro de la ley 3195 de prevención de riesgos laborales donde ahí contempla pues ese análisis de riesgos de todas las empresas la verdad es que son documentos que deben ser vivos no basta con un documento bueno que se hizo cuando se hizo la actividad ¿vale? que se entregó en los ayuntamientos donde se reconoce y demás y si es cierto que ahí contempla todo este tipo de posibles riesgos que tengamos tanto laborales como en este caso biológico tanto primeras auxilios como el tema de incendios como el tema de evocación de los centros hay en el capítulo tres concretamente de esta ley estaba hablando del análisis y lo que es la evaluación de estos riesgos externo concretamente biológico que lo que sí es cierto lo que estaba hablando antes se necesita de que seamos responsables tanto empresarios como instituciones y se lleva a cabo realmente después hay el capítulo exacto el artículo 11 donde yo creo que este es el futuro que es la coordinación administrativa hablamos de los ministerios tanto de interior como de salud como de sanidad como del ministerio de transportes el ministerio de trabajo inclusive donde si realmente hay una colaboración entre estos ministerios yo creo que se llegaría posiblemente a una realidad es decir podríamos enfocarlo para darle ciertas soluciones futuras bueno hay una serie de normativas más es decir la obligación del empresario a lo que son prever esas posibles situaciones de emergencia después tenemos el documento que para mí es clave que son los planes de autoprotección donde hay la norma básica de autoprotección es un documento donde como decimos antes lo llegué a implantar conjuntamente con el centro de emergencias 112 creo que son vitales ahí tendríamos que tener atención de todos de llevarnos a cabo de darle realmente pues una eficacia y bueno pues intentar a través de estos documentos darle posibles soluciones futuras pues a esto que realmente estamos pensando que no va a llegar estoy hablando de picos estoy hablando de curvas pero según los expertos entendemos que bueno entendéis que posiblemente haya un rebrote a partir de la pierna ¿no? Joaquín entiendo entonces que no hay unas medidas globales sino que más o menos se van adaptando un poco a la situación a la normativa y que en cualquier caso el objetivo de la prevención es contemplar todas las situaciones sea cual sea ¿no? por aterrizar un poco el tema y porque se acaba la intervención Ah sí bueno igual tenía un poquito más de tiempo bueno así bueno entonces para no complicarnos mucho más yo pienso que tenemos herramientas documentales legislativas donde simplemente llevarla a cabo son estos documentos que he hecho antes de mención tanto a los de emergencia como de o de protección o soletos o bien no existen en las empresas yo voy a trabajar en este tema bastante tiempo e insisto que son es decir son documentos donde estaríamos preparados más o menos adecuadas para afrontar estos nuevos retos que posiblemente nos vengan después de inminente como veo que el tiempo no tengo justillo sí es cierto que hay una serie de herramientas y estructuras que son los sistemas inteligentes de seguridad ahí tenemos tanto el recortimiento facial como el con mapas del calor donde se detectan lo que son las temperaturas ahí tanto el tema de aglomeración donde la distancia entre las personas con estos sistemas lo que dan tenemos capacidad de darle afrontarlo con datos fehacientes donde lo que he dicho antes estos ministerios están más que fehaciente más que suficiente para intentar más o menos efectiva lo que sí se puede hacer es el tema de los un momento que se está se está más cortando el audio vale parece a ver si podemos arreglarlo luego sin cámara y eso y si aparece alguna pregunta la retomamos después vale el tema preventivo es exactamente igual el tema preventivo pues es bueno pues lo que hemos dicho la información la formación los trabajadores los equipos de libre intervención y los test serían fundamentales que es lo que estamos hablando para pues invierno serían las medidas más rápidas más urgentes que yo creo que tenemos un tiempo de reacción vale muchas gracias lo siento que además no se ha escuchado demasiado bien pero bueno se iba cortando el audio muchísimas gracias Joaquín si hay alguna pregunta la vamos pasando después vale si os parece vamos a pasar a la iniciativa SemHealth y voy a dar la primera palabra con Javier Ferrero Álvarez Ramentería que es de AXA de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es el director de sistemas y tecnologías de AXA y nos va a hablar de varios temas pero sobre todo de la European InHealth Hub muy buena Javier hola buenos días a todos muchas gracias Oscar en primer lugar agradecer a la organización la oportunidad de poner qué iniciativas se están llevando a cabo en salud móvil voy a intentar hacer una rápida una rápida exposición se me ve la pantalla se ve la pantalla que acabo de compartir sí la presentación muy bien pues como decía Oscar yo trabajo para la para la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que es una empresa pública que pertenece a la Fundación Producida de Salud dentro de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía bueno la salud móvil es importante está tomando muchísima relevancia ante este fenómeno desgraciadamente y ya lo decía la Organización Mundial de la Salud hace varios años que el servicio la prestación del servicio sanitario es evidentemente móvil con lo cual las tecnologías de salud móvil pueden transformar o deberían transformar la manera en la que prestamos los servicios sanitarios y desgraciadamente lo estamos comprobando hoy en día a causa de la pandemia del COVID-19 que realmente es cuando estamos teniendo que enfrentar forzosamente parte de la atención sanitaria a través de tecnologías es curioso que si miramos atrás y en otros sitios ya en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud informaba sobre cómo una aplicación móvil de contact tracing de seguimiento poblacional era un game changer era un actor de cambio para el seguimiento de la epidemia en este caso de ébola en el continente africano hace cinco años de esto ahora nos damos cuenta nosotros en Europa y en todo el mundo y bueno está más que de actualidad el debate yo creo que todos estamos al tanto del debate que está habiendo sobre las aplicaciones móviles que se están empezando a desarrollar y digamos el equilibrio complicado entre esa utilidad tecnológica fundamental para contener futuros picos de la pandemia y la invasión de la privacidad o de derechos fundamentales a nivel individual que hemos hecho en Andalucía que estamos haciendo en Andalucía yo quiero contaros que en Andalucía desde el sistema sanitario público de Andalucía llevamos trabajando seis años en una estrategia de integración de soluciones móviles con la historia clínica electrónica es decir esto no viene de ahora no nos pilla ahora el toro diciendo bueno no estamos preparados todo lo contrario llevamos seis años trabajando en desarrollar una infraestructura tecnológica que no voy a contar ahora pero que va permite mediante una serie de procesos el integrar soluciones de terceros orientados a pymes a empresas a profesionales a farmacéuticas para que desarrollen esas soluciones y las compartan con el sistema sanitario público de Andalucía también habíamos pensado y estamos ya dando los primeros pasos para la integración de datos no solo poner datos de la historia clínica a terceros sino además en el sentido contrario que soluciones tecnológicas aplicaciones móviles wearable introduzcan datos en la historia clínica electrónica y por supuesto desarrollamos también nuestras propias aplicaciones móviles siempre contando con la colaboración público-privada esta es la pieza fundamental o el esquema fundamental de integración tenemos una serie de procesos de negocio definidos un modelo de gobernanza para que esas soluciones de terceros puedan interarse con la historia clínica electrónica esto es especialmente relevante en estos tiempos este marco lo tenemos en Andalucía para todo el sistema sanitario desde hace algún tiempo y lo vamos contando en Europa y es una estrategia bastante importante en cuanto al coronavirus ¿qué se está haciendo desde Andalucía? bueno el canal más amplio de contacto con el ciudadano es Salud Responde en la aplicación móvil de Salud Responde que tendrá embarcado ya entiendo que unos cuatro no tengo los datos actualizados pero probablemente hayan llegado ya cuatro millones de ciudadanos si no está bastante por encima de tres millones y lo que ha hecho la aplicación móvil lo que se ha hecho en la aplicación móvil es incluir un triaje dentro de esa aplicación para ayudar al autodiagnóstico de la enfermedad para los pacientes desgraciadamente no salen los periódicos tanto como deberían salen otras iniciativas de otras comunidades cuando el impacto que tiene introducir un triaje en una herramienta que utilizan a diario cientos de miles de personas es bastante más amplio aunque no se haya realizado con una aplicación específica sino que se ha incorporado ese triaje dentro de la aplicación móvil de Salud Responde en cualquier caso y en estos días se ha lanzado desde la Consejería de Salud y Familia del Servicio Andaluz se ha lanzado una nueva aplicación móvil que se llama Salud Andalucía que contiene un triaje y un asistente virtual sobre el coronavirus pero además esta aplicación es un lanzador de aplicaciones es un agregador donde se van a difundir todas las aplicaciones móviles corporativas que existen en Andalucía ¿vale? o sea que su alcance va bastante más allá pero bueno la actualidad manda y evidentemente nos focalizamos en los recursos que tiene esta aplicación móvil en relación al COVID-19 y por otra parte y es algo que realmente bueno es un poco paradójico pues sí se ha puesto en marcha una aplicación con algo con una funcionalidad que llevamos pidiendo también muchísimo tiempo ¿no? que es la telemedicina la teleconsulta ¿por qué no se ha puesto de manera generalizada la teleconsulta todavía cuando existen todos los medios tecnológicos? bueno ahora mismo ya está ya está publicada una aplicación que se llama Mercurio que permite el envío y el intercambio de imágenes entre el paciente y el médico con lo cual de facto es una aplicación de teleconsulta está disponible en aplicación móvil y también a través de de web y va a permitir pues que evitar desplazamientos entre comillas innecesarios de pacientes a consultas médicas eso era en el ámbito local desde desde Andalucía estamos trabajando también a nivel europeo el proyecto este proyecto que es el European Innovation and Knowledge and Health Hub es una iniciativa promovida por la Comisión Europea donde como beneficiario estamos la Organización Mundial de la Salud la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Consejería de Salud a través de la Fundación Proyecto de Salud donde lo que se pretende es crear un hub un nodo de referencia para todo el territorio europeo de la OMS 53 países cuya sede física es Andalucía cuya sede de referencia es Andalucía es decir estamos ante la oportunidad de convertir Andalucía en referencia en salud móvil este proyecto para navegar un poco por la página web como decía tiene tres beneficiarios la ITU la OMS y la Junta Andalucía la Consejería de Salud y Familia y en este vínculo podéis ver no tengo tiempo para enseñar un vídeo son nada más que cuatro minutos pero bueno es la mitad de la intervención con lo cual os dejo ahí el enlace para que lo analicéis una iniciativa súper interesante es un consorcio que hemos formado Andalucía lidera un consorcio formado por 20 socios de 12 países de la Unión Europea en general están presentes más instituciones públicas y non-profit aunque hay un par de organizaciones privadas que también pertenecen al consorcio y además este es un consorcio que se abrirá y que integrará colaboraciones con otros países miembros y con otros socios también imagino que sabéis que al hilo de esta entre comillas polémica o esta discusión sobre si se deben hacer aplicaciones móviles que rastreen a los ciudadanos que ayuden en la pandemia pero evidentemente en China esto es más fácil de hacer o en países donde los derechos fundamentales no están tan protegidos pero en Europa evidentemente esto es otra cosa entonces la Comisión Europea el día 8 de abril estamos hablando de hace escasos 10 días sacó una recomendación instando a la IGL Network la IGL Network es un es un organismo donde están presentes todos los estados miembros y que y que guían a la comisión en la adopción de sistemas de health de salud bueno pues la la Comisión Europea instaba a la IGL Network a desarrollar un toolbox para guiar en cómo los países tienen que desarrollar cómo se tienen que desarrollar las aplicaciones móviles y si la IGL es esa recomendación se centra fundamentalmente en velar porque se mantengan los derechos fundamentales en cuanto a privacidad de los ciudadanos europeos bueno pues dada dada la velocidad con la que está produciendo todo esta misma recomendación daba de plazo una semana para empezar a desarrollar ese toolbox y concretamente el día 15 de abril salió el día 16 salió el día 16 ha salido a la luz y ahí os dejo también el enlace un primer una primera versión un primer draft de ese toolbox común para desarrollar aplicaciones de contact tracing para ayudar al seguimiento de la de la de la de la pandemia del COVID-19 no son las únicas iniciativas también sabréis que por la prensa que hay iniciativas que tomaron un poquito antes ocho países para desarrollar aplicaciones siguiendo lo que se llama PPT en cuanto a proximidad por bluetooth pero bueno digamos que en el marco corporativo de la Comisión Europea esta es la iniciativa y este es el marco en el que se deben desarrollar las aplicaciones o los principios que deben seguir las aplicaciones que se desarrollen ¿qué estamos haciendo nosotros desde el hub? desde el hub hemos creado una sección específica en nuestra página web este hub en salud móvil para Europa se centra en teoría en enfermedades no infecciosas en teoría y la práctica pero la actualidad manda y la Comisión Europea nos ha instado a por favor ayudar también y a intervenir en la parte del coronavirus hemos desarrollado una sección específica donde hemos estamos día a día incorporando haciendo un poco de repositorio de referencia de todas las aplicaciones bueno no de todas pero de las aplicaciones más relevantes que hay a nivel internacional en el ámbito europeo y tenemos esta sección que si puedo voy a intentar navegarla si se ve no sé si sigue viendo la presentación o se ve mi navegador se ve el navegador se ve el navegador para que veáis un poco la estructura que tiene en la página principal hay una sección de soluciones M-Health para manejar la pandemia del COVID y aquí estamos invitamos a cualquiera que haya desarrollado una solución que no tenga ánimo de lucro naturalmente que nos haga llegar esa información la incluiremos en el formulario tenemos tres categorías una de iniciativas públicas donde tenemos una relación de las aplicaciones que han ido saliendo en los distintos países una relación exhaustiva se nos pueden escapar lógicamente iniciativas que hayan salido pero las más relevantes entendemos que están aquí la última que hemos incorporado justamente es el el Ispabot y después además de todas estas aplicaciones tenemos algunas iniciativas promovidas por ciudadanos y por otra parte iniciativas de compañías privadas esto es un poco más delicado porque bueno no queremos no queremos influir en iniciativas de mercado pero bueno iniciativas que entendemos que son sin ánimo de lucro o son iniciativas que pueden ayudar nuestra intención en esto es bueno pues que los países miembros o las regiones puedan puedan ver puedan sentir que esto es un un espacio de referencia para saber qué se está haciendo en otros en otros lugares esta sección va cambiando continuamente y bueno ya tenemos pensado una nueva versión donde vamos a categorizar las aplicaciones en función de la funcionalidad que vayan que vayan teniendo y eso es un poco vuelvo a la presentación y nada eso era un poco un resumen súper rápido de lo que de lo que quería de lo que quería contar no sé cómo voy de tiempo muchas gracias muchas gracias muy interesante hay varias preguntas que vamos a dar lugar ahora después pero primero voy a dar la palabra si te parece a lo siguiente deja de compartir pantalla muchas gracias Pablo perdón Javier disculpad vuelvo a zoom vuelvo a zoom y la y la descomparto vale vamos a dar ahora la palabra a David Griol y Zoraida Calleja que son del departamento del lenguaje y sistema informático de la Universidad Granada y Nerea Luis Mingueza de la empresa Singular que han participado en el desarrollo de Ispavot que estaba mencionando precisamente Javier y que nos van a contar un poco cómo ha sido ese desarrollo bienvenidos hola buenos días hola hola pues primero de todo me gustaría dar las gracias en nombre de los tres por la iniciativa que habéis tenido hoy a la hora de ponernos en todos en común a la hora de explicar todo el trabajo que estamos desarrollando todos los trabajos que estamos desarrollando durante estos días están haciendo charlas muy interesantes en la primera parte de la sesión sobre todo se han mostrado iniciativas que van dirigidas a la hora del objetivo de la necesidad de conocer datos a la hora de ponerlos a disposición sobre todo de las autoridades a la hora de que tomen decisiones de que puedan servir como mecanismo de prevención también de que se puedan conocer las cifras incluso con antelación la iniciativa en la que hemos participado nosotros va más dirigida hacia el objetivo que comentaba también Javier con sus aplicaciones de dar a conocer la información directamente a la ciudadanía entonces os compartimos por aquí alguna presentación también a ver se ve la presentación ¿no? Sí Sí, perfecto genial pues lo que os comentaba en nuestro caso en nuestra iniciativa va enfocada a proporcionar información directamente a la ciudadanía en cuanto a que esa información cumpla los objetivos que muestra esta diapositiva que sea fiable ¿por qué? porque desde el principio de sobre todo los primeros días que empezó el confinamiento pues vimos que había muchas fuentes de información a las que accedía la ciudadanía a la hora de conocer información sobre el virus sobre las medidas que se estaban aprobando y no todas ellas eran fuentes fidedignas y fiables de información pues por ahí surge la primera el primer objetivo de que la información que se facilite sea cumpla con ese objetivo de ser fidedigna y fiable y que vengan de fuentes oficiales el segundo escenario también que surgió durante estos primeros días y que se habló mucho de los medios era el colapso de los teléfonos de atención sanitaria en cuanto a que mucha gente comentaba que llamaba a los números que se habían puesto a disposición y que estaban ocupados o no se planteaba no existían canales adicionales que separasen un poco lo que son los casos de gente que llamaba con una urgencia directamente para que fuese atendida por el personal sanitario y gente que planteaba otra serie de dudas un poco más generales más generalistas de tal forma que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial la CEDIA surge la iniciativa de poder implantar un canal que posibilite cumplir esos objetivos de proporcionar información fiable de descongestionar el colapso de las líneas oficiales de las líneas de teléfono y que además cumpla con las características que también vienen en la transparencia que son que la información se proporcione de una forma simple y accesible es decir que los usuarios puedan utilizar lo que nosotros denominamos el lenguaje natural es decir que te puedas expresar con tus propias palabras a la hora de plantear tus dudas a una máquina en este caso planteando preguntas que sean directas y que utilice tecnologías tipo chat y que además estuviese presente las 24 horas del día a la hora de que pudiésemos utilizar canales de este tipo tipo chat con el lenguaje natural y durante durante todo el día a la hora de plantear nuestras consultas y también que se cumpliese el objetivo que veis también en la transparencia que permitiese incorporar de forma sencilla las nuevas dudas que han ido surgiendo diariamente 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 perdón sobre la enfermedad o las nuevas medidas que se han ido aprobando también de forma diaria a la hora de incorporar preguntas que se detectaran que se estaban planteando lo que está planteando la ciudadanía de forma muy amplia se pudiesen incorporar de forma lo más inmediata posible al sistema desarrollado aquí os comentamos todos los participantes principales en la iniciativa lo que os comentaba surge el primer día que estuvimos ya metidos todos en casa surge la iniciativa de la CEDIA a través de un plan nacional se llama el plan de impulso de las tecnologías del lenguaje en el que colaboro yo en la oficina técnica además de ser profesor en la Universidad de Granada soy miembro de la Secretaría Técnica de este plan en Madrid participamos distintos diversos investigadores dentro del mundo de la investigación de las tecnologías del lenguaje y yo coordino la línea de sistemas conversacionales participamos los investigadores de la CEDIA investigadores de la Universidad de Granada como la profesora Florida Callejas la empresa Singular estaba desarrollando lo puede contar Nerea ahora a continuación una iniciativa muy similar a la hora de estaban desarrollando un sistema muy parecido al que planteaba la CEDIA en cuanto a proporcionar información también a través de un chatbot de respuesta a preguntas frecuentes de tal forma que nos coordinamos a la hora de que se desarrollase un chatbot único uniendo las dos iniciativas y utilizar todo el conocimiento que tenía Singular a la hora de proceder al despliegue y a la supervisión también de los contenidos en la iniciativa también ha participado la Consejería de Salud de La Rioja el primer proyecto piloto en el que se puso en marcha el chatbot de la gente conversacional fue justamente La Rioja debido a que nos daba como las características de ser una región pequeña a la hora de probar cómo funcionaba el sistema y también una región en la que desde el principio habían habido muchos casos de contagios a la hora de que hubiese mucho interés de que se plantease muchas preguntas y también este primer proyecto piloto a principios de abril en La Rioja nos sirvió a la hora de contar con especialistas médicos de la Consejería de Salud de La Rioja a la hora de poder supervisar tanto la respuesta de las preguntas que habíamos ido incorporando desde el principio al sistema que provienen de fuentes oficiales lo que os comentaba la Organización de la Salud sobre todo el Ministerio de Sanidad las guías y infografías que han ido desarrollando y poniendo a disposición en la página del Ministerio y además pues cuando surgían preguntas nuevas poder tener una respuesta lo más inmediata posible de los responsables de Sanidad de La Rioja a la hora de incorporar esa respuesta con términos médicos con ese con ese soporte también ha participado la Fundación 11 a la hora de supervisar que el sistema tuviese las condiciones de accesibilidad necesarias el Barcelona Supercomputing Center a la hora de desarrollar el despliegue con Google Bonatz a la hora de realizar la conexión con con Whatsapp en Facebook desde los distintos canales aquí tenéis la información sobre los canales en los que está disponible el chatbot que hemos desarrollado aparte de lo que os comentaba de los accesos web que hay disponibles en La Rioja desde larrioja.org y riojasalud desde el 8 de abril está disponible esta asistente desde el canal de Whatsapp a través del número que podéis ver en pantalla el 600 802 802 802 entre las iniciativas que se están contemplando desde la sedía estos últimos días desde el el despliegue del canal de Whatsapp pues se están estudiando lo que veis aquí otros canales en cuanto a otros servicios de mensajería como Telegram otras formas de interacción como la voz la disposición en otras webs aquí tenéis por ejemplo una captura de lo que es el asistente interactuando en en Whatsapp y como resumen de lo que sería algunos datos de lo que hace actualmente el sistema y las cifras que hemos alcanzado ¿sí? ¿perdón? un minuto lleva nueve minutos y medio genial pues en cuanto a las fuentes de información lo que os comentábamos el Ministerio de Sanidad y otros organismos oficiales la OMS los BOE la idea del chatbot es si habéis intentado acceder a estas fuentes de información oficial suelen ser PDFs muy largos a los que normalmente cuesta encontrar la información pues el chatbot la proporciona de una forma más directa y más natural lo que os decía las cifras actuales pues llevamos un total de unas 159 preguntas que soporta actualmente el sistema que se pueden formular de más de 6.000 formas distintas en la complejidad que tiene el sistema la amigüedad que conlleva el lenguaje natural a la hora de formular la misma pregunta de muchas formas distintas desde el 8 de abril que se puso a disposición en WhatsApp llevamos acumuladas más de 170.000 consultas que provienen de más de 54.000 sesiones y en cuanto a los tiempos de consultas tenéis aquí como una muestra del tipo de preguntas que se le puede hacer al sistema en cuanto a las preguntas sobre los síntomas de la enfermedad las cifras actuales el desmentido de bulos la convivencia con personas contagiadas cómo se transmite la enfermedad las implicaciones del estado de alarma que supongo yo que ahora con las nuevas medidas volverán a ser una de las consultas de estrella información por ejemplo de los números oficiales en cada comunidad autónoma David disculpa tenemos que cortar etcétera eso ya termino y damos la palabra también a Nerea si quiere comentar algo de los círculos y yo tenía también vamos tengo tres slides muy cortitas porque le estamos preparando para para otra cosa si me dais dos minutos es simplemente para que veáis o sea lo que lo que hay por detrás que no se ve en este sentido ay a ver creo que ahora ya lo estáis viendo veis la pantalla si no vale pues eso que básicamente nosotros nos involucramos en este proyecto porque justo el fin de semana del 14 y 15 pues estuvimos haciendo como una especie de hackathon para también hacer un chatbot basado en lo mismo en información oficial y que utiliza ese lenguaje natural así fue como luego bueno pues hablamos con Sevilla y nos unimos a ellos y básicamente una de nuestras contribuciones más allá de toda esa ayuda que bueno como está colaborando con David González en cuanto a contenidos ha sido la arquitectura que hay por detrás aparte de que utilice Dialogflow Dialogflow es el servicio de Google que te permite de alguna forma pues más o menos ágil montar un chatbot de forma sencilla te da toda la lo que sería pues toda esa parte de interacción con los contenidos y con el entrenamiento pero la gracia es que bueno en Singular se llevaba trabajando bastante tiempo una plataforma que se llama Corex desde hace dos años ya donde tienen montado pues básicamente pues distintos escenarios a los que te puedes encontrar dentro del mundo de los chatbots no tanto al número de canales como de clientes como de servicios y esto fue un poco lo que permitió digamos que de forma ágil en prácticamente pues eso en una semana lo teníamos listo para enganchar con Whatsapp y con Telegram se hizo también un conector web para la prueba que se realizó en La Rioja se hizo vamos una prueba mínima de funcionalidad que sigue estando disponible de hecho en la página del gobierno de La Rioja y de Rioja Salud y pues porque veáis un poco eso cómo es por dentro o sea básicamente pues eso tienes distintos canales puedes utilizar el conector que quieras independientemente obviamente del lenguaje porque eso lo lleva ya cada una de las plataformas pues de IBM de Microsoft la que se utilice y luego lo que nos permite también es tener métricas a nivel interno por nuestro lado pues es verdad que hemos colaborado en la parte también de contenido sobre todo para darle personalidad al chatbot había un reto muy importante que era transformar los textos digamos médicos con tanta información de tal forma que al usuario no le pareciese costoso o pesado de leer y para eso pues ahí sí que aportamos bastante toda la parte de emojis no sé negritas en fin la estructura de los párrafos el lenguaje y obviamente todo este contenido ha sido validado por médicos y por Seria y por supuesto David Traida que han estado ahí también mano a mano y poco más o sea en realidad pues es este el resumen que de lo que hemos hecho los contenidos ya los ha comentado David así que no me voy a enrollar en eso pero nada que por ahora hay dos canales esperamos salir en telegram de forma oficial pronto y nada muchas gracias por invitar muchas gracias Nerea David Traida muchísimas gracias por asistir ahora después daremos lugar a preguntas quiero dar la palabra ahora en muy poquitos minutos si puede ser a Javier Durán de la Agencia Andaluz de Conocimiento para hablar de la plataforma de COVID para activar a las empresas a las que no estéis ya inscritas a que os inscribáis en esa recopilación de empresas que se está haciendo por parte de la Junta de Andaluz de la Junta de Andaluz Sí hola qué tal buenos días gracias gracias lo primero de todo por habernos invitado a participar y a trasladaros la iniciativa que se ha lanzado de la Consejería de Economía y Conocimiento a través de la Economía y Conocimiento Empresa y Universidad a través de la de la Agencia Andaluz del Conocimiento que de momento está teniendo bastante éxito y ahora bueno os voy a compartir la pantalla para que veáis el portal que os voy a presentar que es una plataforma que anima se mueven en el ámbito en el ámbito de la salud ¿vale? entonces os voy a compartir la pantalla ¿la estáis viendo ya por ahí? Sí pues como os comentaba la Consejería de Economía y Conocimiento Empresa y Universidad ha lanzado esta esta iniciativa a través de nuestra de la Agencia de la Agencia y Conocimiento yo soy técnico de transferencia en la agencia está por ahí entre los oyentes mi compañero Daniel Escacena que es el director de proyectos esta plataforma se ha lanzado como respuesta principalmente a la necesidad del sistema del sistema sanitario en relación a la pandemia esta del COVID-19 la plataforma que se ha llamado Plan COVID-19 ¿vale? aquí arriba podéis ver el enlace covid19.ac.es está teniendo bastante una una vamos bastante éxito porque hasta el momento hay 271 capacidades validadas y publicadas ¿vale? de esas 271 que ahora ahora os entraré un poquillo más en detalle pues bueno la hay tanto a nivel más tecnológico como a nivel de servicios capacidad de producción ahora iremos ahora pasaré un poquillo por encima de todo para que veáis en qué consiste básicamente a través de la plataforma se tiene acceso a tres servicios un primero que es un formulario donde la la entidad pues empresa grupo de investigación centro tecnológico universidad como tal emprendedor se da de alta como se da de alta en la misma y solicita su inclusión en el catálogo entonces bueno pues le salen una serie de le salen una serie de preguntas que debe ir completando ahora después voy a enseñar un formulario que ha completado una de las empresas que precisamente va a participar en un ratillo aquí en la charla y va a presentar su perfil y la astronomía que ha puesto a disposición de la sociedad para para el COVID-19 ¿vale? tenemos por un lado el cuestionario el formulario con su correspondiente cuestionario después tenemos un catálogo en el catálogo que es bueno pues el repositorio donde se van publicando todos aquellos perfiles de tecnología y soluciones innovadoras que se van insertando y que nosotros previamente vamos vamos validando y finalmente y allá se lanzó precisamente hay un un boletín de un boletín de de noticias y documentos de interés y eventos relacionados con el COVID-19 como ya sabéis esto es un continuo y están continuamente lanzándose iniciativas y iniciativas convocatorias convocatorias extraordinarias información de interés como extensión de plazos de ayuda y bueno pues todo lo estamos lo estamos recopilando todo lo estamos recopilando vamos a ver o sale por casualidad los mensajes de WhatsApp que me llegan en la pantalla no 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 vale me están escribiendo varias empresas y me están preguntando por aquí me están saltando abajo en la pantalla vale pues bueno pues básicamente esto es un poquillo lo que he contado vale el plan plataforma andaluza para la recepción identificación análisis y transferencia de capacidades y soluciones de innovación para la lucha contra el COVID-19 como comentaba este objetivo principal es bueno dinamizar y poner a disposición del sistema sanitario las capacidades disponibles que pueda haber en Andalucía os comento que que nos está sorprendiendo muy gratamente porque están están saliendo a la luz muchísimas empresas que siempre han estado ahí un poco escondidas o centradas muy en lo suyo y que no teníamos ni conocimiento de que se dedicaban a tema de a tema de innovación empresas en todos los textiles en todos los sectores sector textil sector plástico incluso también en temas de logística temas de otras áreas de producción ya os digo es increíble vamos por 271 perfiles la mayoría son son de empresas y es brutal la aceptación que está teniendo estos son aquí más abajo podéis ver las necesidades que se han marcado como prioridades por parte del SAC que más o menos vienen a coincidir con las necesidades que pueda tener cualquier sistema sanitario en esta pandemia por un lado tenemos la desmateria y el equipamiento de tipo sanitario ahí está Jaime si te parece hay un par de empresas que se tienen que ir en 5 minutos entonces si te parece vamos a empezar con las intervenciones de la empresa y que te hagan preguntas conforme vayan surgiendo también y si quieres al final tomamos un poco y vemos un poco las características de la plataforma ¿vale? ¿te parece? vale yo si te parece termino básicamente estos son los estos son los objetivos ¿vale? que se pretenden cubrir y bueno a partir de aquí pues las empresas se dan las entidades se dan de alta e insertan su perfil de capacidad o de servicio según lo que ofrezcan en base a estas necesidades todo tuyo perfecto muchas gracias deja de compartir pantalla y voy a darle porque tenía mucha prisa a Jaime Durán que es de Nubentos que nos estaba pidiendo la palabra y ha escrito varias veces en el chat si te parece Jaime bueno Jaime que ha hablado Jaime soy yo perdón perdón Manuel creo que es Manuel perdón Manuel sí Manuel que también es uno de los que participan en la plataforma e insertado su perfil correcto muchas gracias Oscar por abrirnos algo que cito sé que hay mucha gente intentando participar y bueno voy a ser muy breve por tema de horario básicamente en Nubentos básicamente lo que estamos haciendo es proporcionar al ecosistema sanitario una plataforma de integración en la nube para APIs nuestra estrategia entronca muy bien con la estrategia del SAS antes Javier lo estaba comentando hace ya un tiempo que estamos en contacto también con David de Mena tenemos un background ya antiguo con el SAS estuvimos impulsando la estrategia SOA hace ya unos años con la integración de historia clínica y de la ley en hospitales de Andalucía quizás alguno de los conectados me recuerde de aquella época y en estos días estamos de mucha actualidad en los medios locales y demás quizás hayáis leído cosas por ahí en varios diarios y también en algunos a nivel nacional porque estamos promoviendo mucho el proyecto que hemos presentado a la Comisión Europea y al Instituto de Salud Carlos III que consiste en una solución integrada para el control de cuarentenas que debe servir principalmente para futuras epidemias no ya para el COVID-19 en el que ya estamos hasta el cuello por supuesto sino sobre todo prepararnos para el futuro prepararnos para futuros episodios en los que tendríamos que estar mejor preparados para poder controlar mejor los cadenas de contagio y utilizar la tecnología de forma más eficiente y entronca mucho con los temas que se están comentando también en el chat sobre la privacidad y sobre el uso de datos geolocalizados que otros países han utilizado con éxito pero que en Europa tenemos una legislación que bueno aunque ahora el debate está muy abierto y se está empezando a considerar el uso de este tipo de información en según qué casos cuando la salud pública está en juego como en este caso pues nosotros estamos ya avanzando una solución en torno a nuestra tecnología que es la tecnología de las APIs que como sabéis es una tecnología que está detrás de todas las apps toda app está haciendo uso de varias APIs para funcionar y nosotros estamos ahí con una plataforma que integra que ofrece APIs a terceros para desarrollarla es un proyecto muy colaborativo cuantas más apps utilicen nuestra API Quarantine que es la que ya estamos lanzando más información tendremos al final lo que estamos haciendo es construir un Big Data en la nube con información anonimizada de geolocalización también vamos a utilizar la tecnología Bluetooth para contactos de proximidad y datos de riesgo de contagio con el cuestionario estándar que se está utilizando en distintas apps para que los usuarios puedan tener información sobre su nivel de riesgo de contagio en este caso del COVID-19 y en el futuro en las que toque al final lo que hacemos con el Big Data es que ofrecemos a las autoridades sanitarias una herramienta muy avanzada para que en cuestión de segundos puedan construir rápidamente una cadena de potenciales contagiados con un caso positivo que surja de forma en que se puede actuar mucho más rápido con mucha más precisión básicamente eso es lo que estamos haciendo y bueno como decía estamos en contacto con varias instituciones entre ellas el SAS por supuesto y a vuestra disposición para ampliaros cualquier información muchas gracias Oscar muchas gracias Manuel y nada perdona que te hayamos entretenido un poco más vamos a dar la palabra ahora a Rafael Camino Mateos que es director de la unidad de negocios del Cloud Center de Andalucía para el que nos va a hablar de teletrabajo y de soluciones actuales Rafael Hola buenos días he iniciado mi vídeo ahora ya se me deja buenos días ¿qué tal? en primer lugar daros las gracias por invitar al grupo Trevenque y en particular a mí a comentar un poco cómo vemos a nivel tecnológico a nivel empresarial Trevenque se dedica principalmente a proveer servicios tecnológicos a empresas cómo ha cambiado o cómo cómo ha cambiado ya nuestro comportamiento cómo van a ayudarnos las tecnologías a funcionar a las compañías y por el resto del tiempo voy a intentar reducir un poco mi intervención y voy a principalmente hacer hincapié en qué cosas ha hecho Trevenque y qué cosas vamos a hacer en Trevenque para adaptarnos al teletrabajo porque evitar los contagios que hemos visto aquí tantas estadísticas tantas conferencias tan chulas al final nos va a condicionar en nuestro día a día y en nuestra forma de vivir y de trabajar ¿vale? Bueno decir en nuestra experiencia y contar un poco lo que nos ha pasado a nosotros en este tiempo el día 16 se nos caían los teléfonos el día 16 ya veníamos con una semana pero principalmente el día 16 se nos caían los teléfonos porque teníamos infinidad de clientes que podían teletrabajar pero no sabían cómo hacerlo y todos los usuarios estaban llamándonos esto que ha sido un comienzo incluso nosotros incluso Trevenque de un día para otro 120 personas que somos los empleados que tenemos pasaron a teletrabajar actualmente de los 120 personas que tenemos todos menos dos están teletrabajando y veo que casi todos los vosotros estáis teletrabajando porque veo muchos fondos de casa esto ha ha empezado y creo que ya no volverá como estábamos antes ni siquiera en Trevenque y por eso quería comentar un poco las medidas que vamos a tomar no vamos a volver a trabajar todo en una oficina no va a pasar y como eso hay muchas cosas por ejemplo hoy esta mañana estábamos leyendo el tema del comercio electrónico infinidad de clientes no se están aprovechando Amazon de la situación todos los comercios electrónicos pequeños clientes nuestros están vendiendo como en Navidad o sea está habiendo unas ventas a través de comercio electrónico brutales como eso muchos comportamientos que vamos a vamos a tener el teletrabajo no es una cosa que te de hoy el teletrabajo antes he escuchado al compañero que decía lo de la telemedicina por qué no se estaba usando no pues por qué no estábamos utilizando el teletrabajo si realmente teníamos la herramienta al alcance de la mano incluso Trevenque como empresa tecnológica lo tenía más fácil que quizás otro tipo de empresa pues no no lo estábamos lo utilizábamos pero no en la medida que lo vamos a utilizar a partir de ahora a la fuerza y en un mes o dos meses o tres meses cuanto antes mejor lo vamos a utilizar porque creemos que es un gran avance comentar que hay empresas que se dedican allá en España perdón quería decir en el 2017 en España el 27 de las empresas proporcionaban a sus empleados soluciones de teletrabajo era el teletrabajo un tema voluntario no puede obligar al trabajador a hacer el teletrabajo y vamos un poquito por detrás de Europa en Europa estamos hablando de un 35 con esto cambiará la cifra radicalmente y voy a comentar también un tema legal pero que no por el tema del tiempo y por no enrollarme mucho lo vamos a saltar el tema es que a nivel legal el gobierno la legislación que tenemos hay que dar una vueltecilla y vamos un pelín retrasado respecto a Europa hay que ver el tema de los riesgos laborales cómo monitorizamos el trabajo de los empleados hay software para ello qué es la privacidad del usuario que está utilizando el componente etcétera etcétera más cositas que quería comentar bueno como proveedores de servicios tecnológicos hay multitud de servicios para prestar servicios de teletrabajo también comentar que ha sido también un poco caos es decir a gente se ha lanzado a hacer teletrabajo empresas que no estaban preparadas y ha sido ponerse las botas los los grandes hackers o los hackers o los virus otro tipo de virus han infectado a muchísimos clientes a muchísimas empresas pues no están preparadas para el teletrabajo ¿vale? hay que tener siempre en cuenta en la vía de teletrabajo securización tanto del puesto de trabajo como del servicio al que vamos a acceder tanto igualmente que las comunicaciones por las que vamos a acceder al teletrabajo ¿de acuerdo? y ya contar un poco centrarme un poco más en lo que ha hecho Trevenk bueno Trevenk somos una empresa de 120 empleados perdón tenemos en Sevilla en Málaga en Granada tenemos dos en Valladolid ¿qué? un minuto por favor un minuto voy corriendo mucho bueno pues Trevenk que ya ha cerrado dos de sus sedes directamente ya la hemos cerrado definitivamente ya esas sedes una en Valladolid y otra en México ahora mismo no tendríamos previsto que se vayan a abrir nunca jamás tenemos cuatro personas trabajando en cada una de las sedes con lo cual el teletrabajo se va a quedar para siempre con ellos más cosas más cosas que estamos haciendo por ejemplo cómo nos dirigimos a nuestro mercado importantísimo desde que empezó el tema de la crisis hemos hecho webinar gratuito para todos nuestros clientes de todas nuestras tecnologías la asistencia está siendo brutal estamos multiplicando por cinco por diez la asistencia que teníamos a los seminarios o webinar que dábamos sobre tecnología hacia nuestros clientes y se ha multiplicado brutalmente estamos desarrollando y estamos poniendo en marcha un servidor propio de Jitsi un servicio de videollamada para que lo puedan usar gratuitamente durante estos meses todos nuestros clientes ¿vale? ¿qué más cosas? me voy aquí como vamos corriendo nosotros a día de hoy estamos utilizando toda la tecnología para hacer las mismas cosas que veníamos haciendo antes tenemos herramientas colaborativas nosotros por ejemplo utilizamos Teams etcétera estamos analizando todos los puestos de trabajo que nosotros tenemos 220 y estamos viendo qué clientes están dispuestos a trabajar en teletrabajo y qué trabajadores no qué necesidades tiene cada uno de nuestros trabajadores para acceder al teletrabajo qué necesidades tiene qué soluciones le vamos a dar si le vamos a dar una solución de VDI si le vamos a dar una solución de un terminal server simple y básico o un acceso vía web para hacer cualquier tipo de cosas todo eso tienen que analizar todas las empresas porque primero con la medida de anticontagio que vamos a tener y segundo porque se va a quedar va a estar para quedarse hay que hacerlo cuanto antes y es una cosa que vamos a partir de ahora nuestros trabajadores no van a no van a no van a ir mucho por la oficina por último al respecto al teletrabajo que quería decir una cosilla que va a dejarme los tipos que nadie el teletrabajo tiene también su inconveniente y eso es otra de las cosas que estamos analizando todo el mundo puede teletrabajar las condiciones de cada persona hay gente que se destra más se destra menos es más responsable menos responsable hay gente que no es capaz de separar el tiempo de personal al estar en casa teletrabajando frente al que no por ejemplo Google tiene experiencia de que ha teletrabajado muchos empleados han teletrabajado y sin embargo han tenido que volver a las oficinas porque han pedido el sentimiento de pertenencia a la empresa o el sentimiento de compañerismo con el resto de los compañeros de los trabajos no se hace equipo entonces son todo eso también incógnitas que tenemos que ver cara al futuro cómo se van a solucionar para todo el tema este de teletrabajos y evitar próximos contagios y rebrotes que como decíamos por ahí y ya está ya terminé ya te dejo muchas gracias Rafa sé que nos está dando el mismo tiempo que a las primeras iniciativas lo que pasa es que las primeras intervenciones que estaban previstas de 10 minutos a las empresas les han dejado un poquito menos ¿vale? entonces casi casi te ha acercado muchas gracias Rafa vamos a dar la palabra ahora a Luz García Martínez del departamento de teoría de la señal climática y comunicaciones de la UGR tienen un presupuesto para comprar un equipo que si no me equivoco se llama un sensor acústico distribuido y nos va a explicar cómo se puede aplicar esto a temas por ejemplo de tráfico y de adaptación a la vuelta a la vida Luz ¿estás por ahí? Hola muy buena ¿me oís? sí vale pues muchísimas gracias por esta iniciativa por todas las presentaciones que habéis hecho por compartir vuestros trabajos y por dejarnos un espacio para contar lo que estamos haciendo nosotros voy a poner unas transparencias para centrarme más en lo que quiero decir si se comparte pantalla pantalla abajo en el centro tienes que compartir pantalla una señal verde sí a ver espérate esta un segundo un segundo perdona a ver duplica vale aquí está vale bueno no sé si la estáis viendo ¿la veis? sí ¿veis presentación? sí, sí vale voy a ponerla en pantalla completa si dejáis de verla me lo decís porque no controlo muy bien lo que se ve ahora mismo bueno mi grupo de investigación es el TICUN23 que es un grupo de procesado de señal y comunicaciones de la Universidad de Granada yo soy una de las ocho integrantes Luz García y la propuesta que nosotros tenemos se llama sensación acústica y la inteligencia de la biológica de las ciudades bueno esta es una tecnología la tecnología de sensorización acústica distribuida que aunque ya mucho tiempo exigiendo ha sido ciertos desarrollos tecnológicos que la hacen ahora mismo muy interesante y novedosa y está empezando a utilizarse en aplicaciones muy diversas ¿no? entonces nuestra propuesta ayudaría al red organizativo frente al COVID-19 porque proporcionaría información de monitorización del estado del tráfico de las ciudades y bueno pues ayudaría a esta organización frente a los retos del COVID con la gestión inteligente integrada del tráfico bueno la sensorización acústica distribuida el equipo este de sensorización que acabamos de conseguir presupuesto para adquirirlo se basa en el concepto de reflectometría óptica en la que cuando yo en una fibra óptica mando un pulso de luz láser hay una parte de esa señal de esa luz que se retrodispersa con diferentes longitudes de onda entonces si a lo largo de la fibra se producen cambios de tensión de temperatura o vibraciones la señal retrodispersada tiene forma diferente entonces si se consigue modular esos cambios en la señal retrodispersada pues se consigue un array de sensores a lo largo de toda la longitud de la fibra que me están dando información sobre cambios de temperatura de tensión de la fibra o de vibraciones de la misma pues a lo largo de toda la fibra con lo cual tendríamos array de sensores que nos permitirían todas las cosas que vemos aquí en esta transparencia monitorizar cómo está el estado del tráfico monitorizar roturas de estructura monitorizar eventos síndicos por ejemplo se está empezando a utilizar como sensores síndicos con resultados muy interesantes o detectar el tráfico de personas en perímetros determinados entonces bueno esto para qué puede servir pues en toda la filosofía de las smart cities en tener una sensorización continua del estado del tráfico y del estado de la circulación de personas a lo largo de las mismas pues puede servir para hacer una gestión inteligente de tráfico y sugerir rutas alternativas ahora mismo nosotros estamos adquiriendo el equipo que es una cosa bastante cara y que nos ha costado trabajo conseguir el dinero para adquirirlo tenemos un plan para monitorizar la red de fibra óptica de la Universidad de Granada tampoco es una cosa muy fácil porque no es fácil acceder a las estructuras de fibra óptica sin presupuesto y bueno dentro de la escuela técnica superior de ingeniería informática que es la que trabajamos los miembros de este grupo de investigación pues tenemos planeado hacer una pequeña instalación de fibra óptica en el perímetro y en las rejas de la misma para empezar a hacer una especie de pruebas de laboratorio entonces ¿qué buscamos nosotros? nosotros buscamos operadores de comunicaciones que tengan interés en hacer una experimentación de monitoreo en su fibra esto no es nada invasivo simplemente hay que conectar el interrogador láser este el sensor acústico distribuido a alguna conexión de fibra que no estén utilizando en comunicaciones que siempre hay en las canalizaciones siempre hay fibras que no se utilizan ¿no? ¿y qué aporta mi grupo de investigación? pues esta el sensor acústico distribuido y el conocimiento del procesado automático de señal mi grupo lleva muchísimo tiempo trabajando en procesado de señal en voz en señales sísmicas en señales de muchos tipos de electroencefalogramas y bueno pues tenemos un know-how tanto en procesado como en técnicas de machine learning y pues esto es un nuevo tipo de señales de las que se puede traer una información muy interesante para una gestión del tráfico en las ciudades y bueno eso es lo que quería contaros no sé si se me ha perdido vuelvo a poner aquí el contacto para si queréis hablar con alguno de nosotros o tener alguna idea de colaboración y bueno pues eso es todo lo que yo quería contaros Oscar y si vos como va la posición de todas formas como nos ha pasado el resumen lo pasaremos a todos los que están presentes en la sala y así tenéis también el contacto ¿vale? Súperlo básicamente la verdad es que la idea es a mí me sorprende cuando la vi básicamente utilizar la fibra óptica como un sensor en toda la ciudad sería maravilloso para poder analizar muchísimas cosas muchas gracias Luz muchas gracias a vosotros adiós damos la palabra ahora a Fernando Checón de la consultoría de sistemas de gestión integrado CSL ellos disponen de una máquina para probar las mascarillas pero que también se podría utilizar incluso como respirador como pulmón automático ¿no? o artificial perdón Fernando efectivamente yo creo que una imagen vale más que mil palabras explico en un minuto ¿vale? en qué consiste y pongo un pequeño vídeo para que veáis bueno esto es un proyecto que el año pasado a primeros de año el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de España ¿vale? el ente perteneciente al Ministerio de Trabajo que se encarga de supervisar pues cualquier equipo de protección individual cumpla unos requisitos bueno pues ellos nos lanzan el reto de uno de los ensayos concretamente el de las mascarillas el de comprobación de la resistencia a la respiración de las mascarillas pues que hiciéramos una máquina que hiciera ese ensayo de forma automática bueno nos pusimos mano a la obra y la desarrollamos esa máquina lleva prácticamente desde finales de año trabajando y bueno surge el tema de la crisis de la crisis del COVID y además como habéis visto en la noticia hace prácticamente 5 o 6 días pues bueno pues hay mucho entre fraude en la venta de mascarillas sobre todo de China y de otros países porque no cumplen los requisitos con lo cual esta máquina básicamente lo que hace es comprobar a través de forma automática el ensayo de si la mascarilla cumple o no cumple concretamente los requisitos de resistencia a la respiración el equipo es básicamente un pulmón artificial lo que simula o lo que recrea es la forma de respirar en una persona tanto en dinámico como en estático ¿vale? y bueno paso a poner el vídeo y luego si alguien tiene alguna pregunta porque creo que voy a compartir pantalla es un minuto solo el vídeo si quiere de todas formas compartir en el chat sería también genial si, si ahora luego comparto yo el enlace para que bueno como veis lo que básicamente es eso va conforme a la norma armonizada todos esos años están normalizados y la máquina lo que recrea es la inspiración y expiración ¿vale? de una persona controlando caudal expresión y también el CO2 la producción de CO2 porque uno de los problemas es el empañado en este caso de esta mascarilla no pero de las máscaras completas sí y bueno creo aparte de de las entidades que realicen compras ¿vale? bueno aparte de las de las empresas que realicen compras o organismos que que están bueno están realizando las compras no sé si es de utilidad perdonad que no sé cómo ahora salir de de compartir bueno no sé si es de utilidad de utilidad el el tema de para algún grupo de investigación alguna entidad de investigación el bueno el uso de este tipo de equipo o de utilizar la tecnología o el conocimiento para algún tipo de ensayo ¿vale? perdonad no sé si estoy siguiendo compartiendo mi mi pantalla ¿sí? si si la sigues compartiendo la sigo compartiendo ¿no? ay pues a ver si sé cómo puñetar salir de aquí a ver no pues no sé ahora mismo cómo salir a ver vale ahora ahora ¿no? vale perfecto gracias Fernando venga a vosotros vale vamos a pasar ahora a la empresa Iker Rehabilita España con Ricardo Benítez Cortés que tienen una cámara térmica para inspección corporal Ricardo hola buen día ¿qué tal? ¿cómo están? ante todo muchas gracias por la invitación de participar en este meetup que ha sido un rato muy interesante voy a empezar a compartir pantalla ok ya ahora ¿pueden ver? sí vale perfecto vale primero que todo pues les quiero presentar un poco qué es la empresa Iker Iker es una empresa que se dedica al mantenimiento predictivo a nivel industrial pues tenemos varias soluciones en cuanto a monitoreo de condición remota de máquinas rotativas sistemas de bombeo ventiladores y esto y además pues dada la situación que estamos viviendo estamos ofreciendo una solución alternativa para el control de temperatura corporal en personas en multitudes ya con un grado de precisión bastante alto más o menos 0.5 grados ya esta es una cámara especialmente utilizada para medición corporal esto normalmente se utiliza para otro tipo de aplicaciones ya a nivel industrial para determinar cuadros de control y otras cosas pero esta ha sido una aplicación que se ha enfocado solamente en esta parte pues debido a la situación precisamente ahorita publicaron una noticia de que entre Bélgica Alemania y Holanda más de 600 cámaras han sido instaladas en diferentes instalaciones lo que permite pues manejar tener una medida preventiva al control de la fiebre como primer síntoma de la enfermedad además de eso pues quería introducirles de que la especialización como tal de la compañía es ofrecer sistemas sensores remotos sensores de análisis de vibración ruido temperatura en máquinas rotativas entonces por lo menos en los hospitales hoy en día que están trabajando a su máxima capacidad en cada hospital debe haber un sistema de potencia de generación de vapor y agua caliente y todo esto se tramite por sistemas de bombeo entonces estas bombas pues trabajan 24-7 y no se sabe cuál es la condición como tal entonces con estos sensores remotamente sin necesidad de estar ahí en el hospital o en la planta o en la empresa se puede determinar cuál es la condición de la máquina y planear una intervención para que evitar de que la la máquina falle y que se pierda el servicio para el cual está funcionando ya de igual manera pues invitarlos a que si tienen alguna necesidad o alguna consulta al respecto sobre estas soluciones pues no duden en contactarme a mi correo a mi número a mi correo de la compañía nuevamente muchas gracias a todos muchas gracias Ricardo vamos a dar ahora la palabra a Eugenio Manuel de la Peña de la empresa Anuncis deja de compartir pantalla Ricardo un momentico que se me bloqueo ya gracias Eugenio estás por ahí buenos días si estoy por ahí muy buenas que tal pues nada digamos como están diciendo todos los participantes agradeceros la iniciativa esta para permitir que podamos exponer nuestras posibilidades nuestro nuestro trabajo y sobre todo la posibilidad que hay que se están abriendo y ayudar y compartir conocimiento entre las empresas que tengo aquí a mi gato dando un poco la tabarra también quiere participar solo apuntarlo al principio Anuncis es un integrador somos más de 500 personas dentro por toda España ¿vale? estamos repartidos casi por toda la península y también por Baleares somos un integrador somos una empresa de múltiples iniciativas a nivel de trabajo empresarial industria a nivel también de aportación de informática aportación de teletrabajo y nosotros lo que nos hemos centrado sobre todo es a la hora de como casi todo lo que estamos participando aquí a apoyar el teletrabajo desde el minuto cero empezamos a ayudar a la gente a poder teletrabajar a través de tecnología de la que se ha hablado escrito en los remotos la posibilidad también de incluir equipamiento en las empresas y sobre todo también lo que estamos nosotros buscando y es lo que nos han intentado inculcar varias empresas sobre las que nos han pedido el tema de logística el tema de alimentación y demás es el tema de poder monitorizar a la gente que accede al trabajo y sobre todo la gente que va de paso la gente que por ejemplo transportistas y demás es el tema a través de las cámaras termográficas al igual que el compañero anterior nosotros tenemos una serie de cámaras termográficas que lo que hacemos es monitorizar los pasillos de manera masiva de manera masiva con un control estimado y utilizamos con un digamos con la una capacidad de más o menos 5 más o menos 0,5 grados de detección de las personas en cada momento en cada persona que pasa por el por el pasillo caliente lo va detectando y va viendo la temperatura que hay y si alguna persona o persona tiene fiebre salta una alarma y también sobre una aplicación va registrando esas personas y incluso además se puede grabar esa esa fluencia de personas también hay una serie de cámaras que podemos nosotros utilizar de manera manual con un dispositivo que te permite aumentar su capacidad y su afinación en un más o menos 0,3 para distinguir mejor las temperaturas entre personas y y hasta la fecha están teniendo bastante bastante aceptación porque sobre todo lo que estamos viendo que todo esto que se esté implantando ahora se va a quedar toda la gente va a intentar que todo esto permanezca y que además tenga largo recorrido porque se ha visto al principio también con los modelos matemáticos que se han estado hablando esto van a ser oleadas y esto va a tener que seguir manteniéndose hasta que no se salga una cura definitiva pues va a tener que haber bastante control y bastante miramiento por parte de las empresas y por parte de todos los sitios donde vayan a meterse gente aparte de las medidas personales de que cada uno mantenga distancia todas las personas cuando tengan alguna fiebre o tengan cualquier síntoma de salud vayan controlados por la cámara básicamente eso Muchísimas gracias Eugenio Venga gracias a vosotros Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta o queréis contactar con alguno de los ponentes tenéis el chat y podéis hacer privado y público ¿vale? Voy a dar ahora la palabra a Mónica León de la empresa Heimdall de Heimdall Technologies Mónica ¿estás por ahí? Sí hola buenos días en primer lugar me llamo Mónica Blanco soy CEO de Heimdall Technologies y bueno quería agradecer la intervención en esta iniciativa somos expertos en aplicar tecnología RFID y identificación por radiofrecuencia los que no estén muy familiarizados con ellos es comunicar un TAS una etiqueta inteligente con un lector y toda la información que se genera pues se aplicará en procesos de gestión logística inventariado mi intervención hoy es para todos pues que seamos conscientes de que hay que invertir en tecnología para que ante determinada crisis como la actual seamos más productivos y tener automatizados todos estos procesos para intentar en la medida de lo posible actuar de una forma rápida y precisa somos una de las empresas que hemos integrado el catálogo de la plataforma Plan COVID-19 que ha presentado anteriormente Jaime Durán y bueno pues nos dedicamos desarrollamos plataformas cuya finalidad era de comunicar y verificar información en tiempo real a través de etiquetas inteligentes actualmente tenemos comercializando varias plataformas NFC aplicadas en distintos sectores AgriFood Smart City y hace unos meses hemos desarrollado Safe Hines cuya plataforma está focalizada en el sector de farmacia para farmacia y productos sanitarios con lo que está de actualidad lamentablemente tenemos dos aplicaciones de seis una de mejorar la experiencia del usuario obteniendo información del producto farmacéutico o para farmacéutico en tiempo real eliminamos el prospecto y a la vez pues hacemos seguimiento de tratamiento dosis mejorando la accesibilidad del paciente con lo cual también pues de alguna forma facilitamos esta inclusión social de determinados a determinados colectivos y otra solución sería la aplicable en situaciones como la actual del COVID-19 para tener controlado desde los dispositivos utilizados como el equipo de protección instrumental en todo momento esto hace pues que dé seguridad a los profesionales sanitarios del lugar donde se encuentra ubicado e incluso saber quién lo tiene entre otras funcionalidades pues tener un sistema de gestión de inventario control de existencia monitorizar puestos hasta seguimiento activo incluso tener la trazabilidad del producto información del mismo acreditando la procedencia modo operandus como ha sucedido con el problema de las mascarillas en ese caso quería incidir también sobre bueno un poco la iniciativa del plan COVID-19 en el que bueno pues de alguna forma bastante empresa andaluza estamos contribuyendo a generar nuevos recursos para superar esta nueva etapa y solucionar ciertas necesidades actualmente demandadas y pues quería finalizar dándoles las gracias por la intervención y podréis tener más información en nuestra nueva web gendertechnology.com la que tendremos subida la próxima semana y la que podréis ver mejor lo que es la plataforma SafeHills muchísimas gracias perfecto si quieres puedes poner en el chat el enlace y de todas formas os pediré un pequeño resumen para compartir con los demás de acuerdo muchísimas gracias tengo el turno ahora para la empresa Macro Robotics con Víctor Martín Víctor ¿estás por ahí? sí, hola hola, buenas hola, ¿qué tal? un fondo muy adecuado sí, lo echamos de menos oye, pues nada pues muchísimas gracias por la invitación y bueno os cuento nosotros Macro Robotics somos una empresa que la central la tenemos aquí en Sevilla y nos dedicamos al diseño y fabricación de robots principalmente para el sector Fugtest donde desarrollamos robótica pues robots camareros y robots que no puedan entender también al sector restauración como al hotelero pues debido a la problemática lo que hemos hecho básicamente para actuar rápido y ofrecer soluciones es adaptar un par de robots de los que tenemos disponibles comparto pantalla para que veáis mejor ahí un momentito no me permite ¿se está viendo la pantalla? un momentito lo habilito aquí bueno pues ahora me dice salir de la reunión no lo tenía abrigado no, abajo tienes que tener una tecla verde que pone compartir pantalla puedes elegir si el escritorio completo o solamente la pantalla o tal primero tienes que abrir la presentación vale voy a hacer solamente ¿sóhangut? ahora ¿verdad? ¿lo veis? sí perfecto veo un fondo blanco ahora sí ¿veis ahora no? la imagen de Maco sí pero lo que se ve es un fondo blanco ahora mismo ah fondo blanco solamente ¿qué es esto? a ver un segundo una pizarra me sale sí pues esto no es un momentito el cabelito vaya hombre bueno os envío la presentación si queréis por chat venga perfecto yo lo cuento bueno tenemos un robot humanoide que se llama Bebot que se lo usamos mucho pues para tanto en recepción de empresas como para asistir a personas en restauración es un robot que permite la interacción con las personas y la navegación autónoma y lo que hemos hecho es incorporarle unos 19 sensores entre ellos cámara termográfica y y un cuestionario donde las personas pueden interactuar con el robot pueden hablar entonces el robot toma temperatura y a y a través del reconocimiento facial reconoce el rango de edad y el sexo de la persona y le procede a hacer estas 20 preguntas si detecta el sistema con una fiabilidad del 98% que puede estar infectado del coronavirus directamente pone en contacto con el servicio médico y a través de la pantalla táctil pues puede aparecer un doctor y decirle la siguiente marcarle las siguientes pautas o en su defecto como tiene navegación autónoma pues el mismo robot acompaña a la persona hasta una sala para que espera allí o si no está infectada pues que que acuda a la reunión empezamos las pruebas en el hospital Virgen de Rocío la semana que viene y con la UME porque bueno el objetivo es a priori a día de hoy descongestionar los hospitales para que estas primeras pruebas pues pues si realmente no hay no hay detección del coronavirus pues que no que no congestione la sala y luego pues para garantizar la seguridad una vez que pase todo esto pues en nuestros bares restaurantes y hoteles la siguiente solución que hemos desarrollado es Dibot que es un robot que estamos usando para dentro de restaurantes llevar las orders los pedidos desde barra a mesa y le hemos incorporado un sistema para desinfección tanto de las manos como del local como tal y es una mezcla de perósito de hidrógeno y agua oxigenada por lo que cuando no está haciendo las tareas para que está diseñado pues pueda también desinfectar lo que son los locales entonces hemos desarrollado una campaña donde hemos creado un ecosistema de más de 150 ingenieros en toda España para hacer este mismo robot pero de bajo coste el objetivo es que las corporates o grandes empresas pues adopten un robot y podamos instalarlo de forma gratuita en los hospitales y en la UME ya tenemos estamos desarrollando más de 50 robots la semana que viene empiezan a salir las primeras unidades las primeras 30 unidades van para la UME y las otras 20 pues los repartiremos por los hospitales el robot navega de forma autónoma pues está trabajando 10 horas 10 horas seguidas de forma autónoma y además también se puede trabajar por telepresencia es decir se puede controlar por control remoto y esto es grosso modo lo que estamos haciendo pues nos deja loco perdió muchas gracias Víctor igualmente si queréis compartir alguna información de enlace o lo que sea por el chat se puede hacer y os pedimos también un resumen ¿de acuerdo? lo envío por charla perfecto no sé si me queda alguien más de las empresas que estaban ya apuntadas se me ha podido pasar por que os hayáis apuntado a última hora hay alguna empresa más que quisiera hacer una presentación y si no pasamos a las preguntas Jaime Durán ¿quieres terminar de explicar la parte de la plataforma? Sí, perfecto sin ningún problema ya parece que ha intervenido prácticamente todos pues sí así vemos también un poco cómo funciona la plataforma y lo que había quedado por ver le voy a dar aquí a compartir pantalla perfecto mientras voy a trasladar hay una pregunta que dice si hay alguien que tenga información sobre la limpieza mediante ultravioleta entiendo que es V mediante luz ultravioleta yo decir que eso lo he utilizado yo en el laboratorio se utiliza para sobre todo para las campanas de herida y es un método bastante agresivo que es difícil de poner en práctica en habitaciones completas porque implica una luz ultravioleta bastante potente etcétera y luego también el problema es que en cuanto tengas una más pequeña sombra o debajo de una estantería o debajo de cualquier cosa no se puede limpiar pero sí que es una opción que se puede hacer no sé si tanto escalable a nivel de limpieza creo que serían más efectivos los productos de limpieza ya perdón Jaime si nada voy a ir al grano que ya llevamos un rato largo y ya está la gente un poco cansadilla mira os cuento he puesto sobre la pantalla una ficha de la ficha una ficha que se genera en el sistema una vez una vez se inserta un perfil vale pues nada tenemos diferentes estados de publicado validado en revisión vale luego aquí distinguimos cuatro categorías a nivel interno porque todo perfil que entran lo clasificamos según la categoría A, B, C o D vale la categoría son directamente proveedores o gente que puede facilitar directamente producto final dentro de alguna de las categorías de las EPIs o respiradores y tal categoría B son son proveedores de materias primas gente que puede proporcionar por ejemplo polipropileno o piezas para respiradores la categoría C son gente con capacidad de producción industrial no dispone ni de producto final ni de materia prima pero tienen capacidad industrial capacidad de producción para integrando a gente del B o gente del A y el B montar productos vale y la categoría D está más orientada a servicios es ahí donde está la mayoría de las empresas o entidades del sector gente que ofrece plataformas tecnológicas para temas de health control de movimiento temas de cuadros de mando y todo eso vale entonces nada y el resto luego el resto de campos ya os digo que las categorías las categorías vamos las gestionamos nosotros y después el resto de información la inserta la propia empresa que es lo que nosotros revisamos y si tenemos alguna duda le preguntamos a la gente nos ponemos en contacto directamente con ellos esta ficha es la de Maco de Visto que ha hablado hace un momentillo aquí está el tipo de empresa descripción de la entidad dirección página web un breve título y luego la descripción la descripción empieza vale si el PDF ha integrado título y descripción vale sistema robótico sin contacto humano aquí viene una breve descripción luego se le pregunta a la empresa con si el producto componente capacidad si es para aplicarse en el mercado si exige o la empresa tiene algún tipo de certificación homologación todo el tema de la capacidad en cuanto a fabricación y desarrollo aquí viene aquí viene por ejemplo la gente de Meaco decía pues 20 unidades al mes nuestra capacidad económica fabrican dos unidades bueno están en coordinación con diferentes ya han pasado dos semanas desde que insertaron este perfil y ya han dado paso y por ejemplo todo el tema este de la robótica que están haciendo de bajo coste en equipos integrados eso por ejemplo no está publicado vale área de aplicación y finalmente bueno en el área de aplicación al final se marcan unas casillas que se corresponden con la necesidad del SaaS os tengo que comentar que todos estos perfiles que se publican o que están insertados en la plataforma y que se van publicando todos estos perfiles los trabajamos entre los técnicos de la Agencia Andaluza del Conocimiento en coordinación con la gente del SaaS a través de la Fundación Progreso y Salud entonces diariamente todos los perfiles nuevos que entran se revisan se validan se revisan por el SaaS y se le van dando ok para su publicación entonces bueno en algunos pasan a ser publicados directamente tras el ok del SaaS en otros bueno pues se pide se pide más información y luego ya se se publica entonces bueno estamos en un la unidad que está gestionando la plataforma está en constante movimiento contactando con toda la gente que está insertando insertando perfiles para pedir fichas técnicas muestras demos de todo se está pidiendo y hablando con empresas para incluso aquellas por ejemplo del sector textil por ejemplo que hicimos un mailing a empresas de confección y de temas de moda flamenca pues también se están hablando incluso con esas empresas para ver la capacidad que tienen de producción porque algunas a pesar de haberse dado de alta no han escrito posteriormente diciendo que están muy interesados en aportar de alguna manera y en colaborar y bueno yo os invito a todos a que entréis en la web en covid19.ac.es he dejado en el chat el enlace y nada que insertéis vuestro perfil son muy pocos los que son rechazados la mayoría son porque están repetidos y lo han insertado varias veces o porque realmente no apuntan no apuntan a nada que pueda estar relacionado con temas de eso yo digo de los 271 72 que hay en la plataforma se han rechazado 4 o 5 horas si te decía Jaime que efectivamente que están todos los perfiles que se van aprobando se publican de forma que también se pueden consultar y creo que es muy útil para localizar posibles partners para posibles futuros o presentes yo desde luego a través nuestra ya no solo está esa coordinación con el SAS para que esos perfiles se pongan en valor por parte del SAS sino también que la plataforma pretende ser una herramienta o un punto de encuentro para transferencia de conocimiento o tecnología o que pueda servir de base para proyectos de IMA de MAI en base con recursos propios o para solicitar ayuda a través de alguna de las numerosas herramientas que se están las herramientas de financiación que se están lanzando o actualizando entonces si alguien que está quede de fuera ve algún perfil que le pueda interesar nosotros tenemos los datos de contacto y podemos facilitar esos contactos incluso asesorar a ese posible consorcio en identificar posibles ayudas para presentar bien ayudas a nivel regional nacional como europeo como puede ser algo dentro de Horizonte 2020 o en alguna otra línea que está lanzando la Comisión Europea Perfecto Muchísimas gracias Jaime Si tenéis alguna pregunta Si tenéis alguna pregunta del resto pues es el momento de hacerla también recordaros que os vamos a mandar una pequeña encuesta sobre todo para saber un poco vuestra opinión y ver cómo mejora este tipo de seminarios Os voy a recordar simplemente un par de fechas esta tarde AGE la Asociación de Jóvenes Empresarios tiene un taller sobre resiliencia y claves para salir de la crisis y me parece que es muy interesante toda la información es un taller abierto la tenéis en la página de AGE Granada y tenéis hasta el día 30 también para inscribiros las empresas en el ANSES Open Innovation 2020 donde 11 empresas grandes tractoras están retando en soluciones de retos tecnológicos y creemos que es muy interesante para todo tipo de empresas así que si queréis os animamos toda esa información la tenéis en la página de Granada es salud ahí estamos colgando en el calendario y también vamos colgando toda la información de los proyectos que nos van llegando también en el canal de Youtube hemos colgado los dos anteriores seminarios también colgaremos este así que muchísimas gracias si no hay ninguna otra pregunta yo creo que ya después de dos horas y cuartos os vamos a dejar tranquilos muchísimas gracias y gracias por llegar hasta aquí muchas gracias a todos gracias 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 gracias